Bueno gente, pues me encuentro aquí en mi... Bueno, hicimos un sobreviviendo 100 días a Minecraft Hiperrealista, ¿vale? Creo que se llamaba así. Y lo hicimos en el Overworld, ¿vale? Yo os dije que si tenía mucho apoyo el vídeo, que lo tuvo. Que aparte todo lo vais a tener aquí arriba en la descripción, ¿vale? Arriba a la derecha. Y vamos a hacer un sobreviviendo 100 días en el Nether, ¿vale? Es una pena porque ya me puse con el tema aldeanos y es como de las cosas más tediosas y bla bla bla. Pero bueno, ya tenía los aldeanos y todo. Ya me iba a poner más en serio en el Overworld. Así que si os apetece que haga más en el Overworld, decírmelo. Si queréis más en el Nether, decírmelo también. Entonces, tenía dos decisiones por tomar, ¿vale? Una, simplemente meterme al portal con todo el staff que llevo. Cosa que creo que no tendría mucha gracia porque ya lo hice en un pasado. O dos, simplemente seguir, ¿vale? Seguir en el mundo y pues sobrevivir 100 días más con el staff que llevo en el Nether, ¿vale? Así que, bueno, replanteándome bien mi idea, lo que vamos a hacer va a ser sobrevivir puramente al Nether, ¿vale? Así que voy a dejar todo mi staff porque evidentemente si ahora voy al Nether y simplemente me lo paso, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, mi objetivo para este sobreviviendo 100 días va a ser conseguir las Enderples que necesito para el Ender Dragon, ¿vale? Y así pues poder hacer un sobreviviendo 100 días en el End, como vídeo definitivo de sobreviviendo 100 días, ¿vale? Ese vídeo posiblemente no sean 100 días como tal, simplemente sea matando al dragón y consiguiendo shulker boxes. Pero me gustaría tener un sobreviviendo 100 días de todas las dimensiones con hiperrealismo. Así que sin más dilación vamos a ir al Nether, ¿vale? No hay spawn point en el Nether, así que si muero voy a tener que ir al Overworld. Pero no pasa nada si muero, ¿vale? O sea, va de sobrevivir, no estoy en hardcore. Y como veis el Nether es extremadamente oscuro. La verdad que esto espero que no aporte absolutamente ningún problema a la hora de grabar el vídeo. Yo lo veo todo bien, pero es que también es parte de hacerlo más realista, ¿no? Ya veis que no todo es oscuro. Pero es parte también de hacerlo más realista, que todo sea más oscuro. Pero al fin y al cabo es el inframoon, ¿no? Es donde están las cosas malignas. Y que tenga esta tonalidad me encanta, francamente. Pero también me hace jugar el juego a oscuras. Así que para empezar y para dar inicio a este sobreviviendo 100 días en el Nether. Menos 153, 13. No voy a volver, pero es simplemente para cuando tenga que volver. Así que nada, objetivo. No conseguir diamante ni nada. Simplemente conseguir las esmeraldas. Y que no nos maten en el proceso, la verdad. No sé cómo nos lo vamos a hacer para conseguir un mejor staff. Por aquí ya estoy viendo drops que dejé la última vez que vine. Así que bastante suerte hemos tenido. Ya que así los piglins no me pueden hacer nada. Vamos a coger por aquí maderita. Así que voy a estar cogiendo bastante madera. Para tener algo con lo que simplemente tirar para adelante. Aprovechando que ya tengo la pechera y que no me pueden hacer nada. Y vamos a ver qué puedo hacer en esta dimensión, gente. Pues nada, sigo en el mismo punto. He farmeado todo este tallo carmesí. Y lo que voy a hacer ahora va a ser intentar minar este bloque sin que no me pillen. No sé si haciendo esto simplemente ya evito que nadie me traquee. Pero es que necesito coger el oro sí o sí. De momento parece que nadie se está enfadando conmigo. Y realmente va a ser como vamos a tener que pasarnos esta misión, ¿vale? Consiguiendo oro. Todo el oro que podamos. Simplemente así de inicio. Una armadura de oro puede estar muy muy bien. Y al pico de oro nos da acceso a minar otros minerales que por lo que sabréis pues no hay, ¿no? Pero es que si no, no vamos a poder sobrevivir. De momento solo hay cuatro lingotes. Y eso es lo que voy a estar intentando conseguir ahora. ¡Ah, Dios! No me traquean, ¿no? Vale. Lo que sí me gustaría conseguir hierro simplemente para poder matar fácilmente a los hoglins, ¿no? ¿Eh? ¿Aquí me he dejado bloques? Parecía, ¿no? Ok. Vamos a ver si hay más hierro por aquí de manera cercana. Mucho cuidado. Dentro de poco vamos a necesitar comida. Os lo vi diciendo ya. Con estas setitas es que me puedo alimentar. Son muy complicadas de ver, pero con estas setas y con las rojas siempre uno se puede hacer un cuenco y alimentarse de setas que es realmente lo más práctico, ¿no? Hasta que no encontremos una fuente de fuego. Ahí me está siguiendo un hoglin. Voy a tener que correr un poco. No nos beneficia para nada ahora mismo correr. No me persigue. Mejor porque me había quedado un poquito eso de ahí. ¿Qué coño es? Acabo de ver un mob que parecía una araña. ¿What? Vale, no sé qué era. Vale, bajamos. Con mucho cuidado. Uh, no, por favor. En este video vamos a estar mucho más seguros. ¿Qué había? He visto un mob. ¿Era un enderman? Puede ser. Parecía una puta araña, ¿eh? Parecía una araña. Me he cagado. Creo que voy a recibir el impacto. Si no, ¿cómo bajo, tío? Vale, aquí lloro. Perfecto. Encima se escuchan muy bien los sonidos y tal. Da mucho miedo. La verdad que así me gusta mucho más el nether, ¿eh? No voy a mentir. El overworld no me miran los endermans como miran. Madre mía. El overworld no me termina de gustar con el RTX, pero así se siente mucho más el miedo. He de ser sincero. Y lo estoy pensando realmente mal. Ya no solo por la tensión de que he de sobrevivir, sino porque... Todo es como muy nuevo. No sé cómo se ven las cosas, tal. He de ir con cautela, ¿no? ¿Qué se dice? Otros cuatro lingotes. Vamos a seguir. Me voy a craftear un casco de oro y vamos a proseguir. Otro más. Colocando uno aquí. Evito el daño. Voy a tratar de no correr. Todavía no tenemos absolutamente ninguna fuente de comida. He de ir con mucho cuidado de que no hayan piglins. Vale, voy a estar intentando conseguir oro hasta que encuentre una fuente de comida. Y os lo voy a enseñar. Oh, no. Bueno, sé que mi tarea es farmear ojos de Ender, ¿vale? Y que aquí hay Endermans, pero quería tomar al menos con calma y simplemente quería enseñaros cómo se ve el fuego. O sea, es una maldita locura. Y cómo se ve la oscuridad, la parte oscura. Recomiendo ver este vídeo sin luz. Este es el aire, las pepitas de oro que he conseguido, 60. Que esto me da para seis lingotes más. Lo cual son unas mallas de oro. Vale, vamos a ir poco a poco con calma. De momento ya vamos bastante mejor. Me faltan unas botas, otra pechera. Que la pechera que llevo está extremadamente hecha mierda. Y ya podré empezar a jugar un poquito, ¿no? Inconveniente. Sigo sin encontrar la seta que estoy buscando. Vale, estoy buscando un champiñón rojo. Y lo acabo de encontrar. Solo uno. Solo uno, pero es un buen comienzo. Es un buen comienzo. No sé de qué manera podría llegar a conseguir yo compostaje. Pero conseguir compostaje... Ojito, ¿eh? Ojito que conseguir compostaje... Ojito, ojito. Vale, cogeríamos un compostador. ¿Y esto lo puedo poner al compostador? Pregunta seria. Porque si puedo sería una locura. Increíble. Increíble. Vale. Vale, pues ya tenemos... Ya tenemos... Fuente de comida. Pues nos vamos a hacer una base en la zona de... Una pequeña base, ¿eh? Así temporal. En la zona de los Endermans. Vale. Y vamos a estar farmeando. Farmeando. Vamos a estar farmeando aquí. Compostaje. No sé si absolutamente todo sirve. No sé si esto sirve. No sé si esto también sirve. Estaría guay que esto es lo que sirvesen. Voy a comprobarlo. No veo aquí mucho ítem para poner en el compostaje. Pero bueno, a ver. Sí sirve. Increíble. Increíble, tío. Qué suerte. Qué suerte. Por favor, tío. No sabéis lo complicado que se estaba poniendo todo. Y acabo de encontrar una solución. Y mira que había sobrevivido ya varias veces, ¿eh? No es la primera vez que sobrevivo aquí. Pero esta solución no me la había planteado nunca, la verdad. No sé si aquí puede crecer un champiñón. Voy a limpiar esta zona y esta zona. Todo lo que pueda meter aquí lo voy a poner. Y vamos a intentar conseguir más comida. Vale. A raíz de solo un champiñón. Que creo que ahí al fondo hay otro, ¿verdad? Eso es un champiñón rojo. Rápido antes de que se queme. Sí, ¿no? Pues tenemos dos. Pues nada, vamos a hacer una limpieza de la zona. Que ya empiezo a tener comida. De momento nadie me ha golpeado. Estamos en un bioma muy sencillo, hay que decir. Y estoy farmando champiluz. ¿Por qué? Pues por tema de si hay que iluminar algún spawner o algo. Pues tener ni que sea un poquito de iluminación, ¿no? Bueno gente, esta es mi base y también mi trampa de endermans, ¿vale? Con esta trampa vamos a poder estar matando a los endermans fácilmente. Y es que básicamente pues si salen o se teletransportan y huyen de mí como acaban de hacer ahora. Es muy fácil porque simplemente pues los puedo esperar y ya está. Así que nada, se vuelven a abrir las puertas. Se espera que entre algún enderman y se vuelvan a cerrar. Así que en cuanto al compostaje, vamos a colocar primero lo que sabemos que no sirve de absolutamente nada. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden ser estas raíces aquí? Y diréis, ¿de verdad has hecho una base en una zona rodeada de endermans? Yo os diré, sí. Sé que no es lo más inteligente. Soy plenamente consciente de ello. Y tampoco lo más estúpido que voy a hacer. Pero sí, es exactamente lo que he hecho. Y me gustaría matar a algún enderman simplemente para demostrar la utilidad de esto. Vale, vamos a traer a ese enderman. Quiero decir, es extremadamente poco probable que el enderman se teletransporte justo detrás de mí. Vale. Y vamos a terminar de matarlo. Está un toque. A ver si vuelve. Y ahí está. Enderman muerto. Vale. Y esto lo iríamos haciendo repetidas veces hasta conseguir matar a alguno. Vale. Ya veis que los endermans suelen volver mayoritariamente. Vale. Cuidado con los teletransportes, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado. Así vuelvo aquí. Vale. Y vuelvo otra vez. Cuidado con los teletransportes. ¿Hay otro enderman esperándome o no? Bloquecito de grava. Como veis, hay para rata, ¿no? Muy bien. Vale. Y primera enderpearl. Y así es como iríamos consiguiendo un poquito a poquito todas las enderpearls, ¿vale? Para una mayor seguridad, pues lo suyo sería colocar puertas también aquí detrás. Que es muy posible lo que voy a hacer justo ahora, la verdad. Porque me parece una idea bastante buena que se me acaba de ocurrir. Lo que es básicamente colocar puerta aquí. Aquí colocar nada, la verdad. Colocar puertas aquí. Colocar puertas aquí. Y colocar aquí. ¿Vale? Estas puertas pues pueden estar abiertas o pueden estar cerradas. Pero de esta manera se evita cualquier tipo de problema. Que yo realmente pueda llegar a pensar que se podría llegar a ocasionar, ¿no? Así que, nada. Sin más cositas que decir. Lo ideal también sería mover esto arriba. Ahora no tengo el hacha porque me la he reventado el hacha. Pero lo ideal sería tener también la mesa que la estoy ahorita, la de arriba. Para no tener que estar interactuando constantemente con las puertas. Estoy siendo muy original. He de decir, no había sido nunca tan original en un subindo 110 así. Son técnicas que simplemente podéis hacerlas distintas. Yo las estoy haciendo así pues porque me apetece. La verdad no por nada más. Y pues nada, tengo polvo de hueso. Vamos a intentar ponernos con el tema comida. Que, vale, con el primero ha salido. ¿Vale? He de ser sincero. He matado a un hoglin. ¿Vale? No por nada. Simplemente necesitaba regenerar un poquito y pues he ido a matar un hoglin. Así que, perfecto. Rompemos esto. Y a ver cuántas podemos llegar a sacar. De momento tenemos 8. Lo cual no está nada mal. También podemos hacer esto con las de... Tenemos 14. Ojito que a lo mejor nos renta más plantar una champiñón. Estas. A ver si con una sale. Y no. Es que normalmente no es lo común, ya tengo que decir. Así que nada. Vamos a intentar sacar otra vez otro. ¿Funciona? No funciona. Así hasta que salga otro. Yo no tengo ningún problema. ¿Vale? Nada. Básicamente para tener comida, ¿sabes? Porque nada. Ok. Se está haciendo duro. No pasa nada. Quiero sacarlo al menos en este clip. Y pues ya lo demás es simplemente farmear endermans, la verdad. Hacerme espaditas, herramientas y farmear endermans. Me cago, Dios. Voy a poner ya todo. ¿Qué más da? Team 1. Ok, tío. Demasiado alto, ¿no? Pero bueno. Es un poquito lo que hay, supongo. Normalmente no se quitan con... Un hacha. O sea, sí. Se rompen con el hacha, pero normalmente se quitan con el puño para no desgastar el hacha, pero bueno. Como voy extremadamente bien de recursos, como estáis viendo, simplemente porque quería quitar el árbol de aquí y quería hacer buena base y tal. Que, por cierto, no os he comentado mucho la base, pero bueno. Me ha llevado un ratito. Y es bastante complicado farmear ítems con los aldeanos cercanos y tal. He de decir que creo... Creo que la textura... ¿Pero dónde están muriendo estos aldeanos, tío? Creo que son tontos. Ahí uno ha dropeado enderpearl. ¿Están muriendo por los bloques de magma? Es cierto. ¿Puedo poner bloques de magma para que mueran más rápido? Oh, eso es muy buena idea. ¿Poner bloques de magma para que mueran más rápido? Guau, pues lo voy a hacer en este clip, eh. Voy a dejar plantado uno de estos y voy a dejar plantado uno de estos. Por si pasa cualquier cosa. Voy a tenerlos aquí puestos. Y ahí hay un enderpearl. Ahí está. Y ahí hay otra. Ok. Y ahí hay otra. Las tres enderpearls más fáciles de mi vida. What the fuck. Pues puedo poner esto. Puedo farmearme esto y colocarlo en los bordes de mi casa, la verdad. Es negativo para mí. Lo sé. Pero si esto puede hacer que mate a cualquier bicho, como los endermans. Que literalmente está la base rodeada de endermans. Pues es extremadamente positivo, ¿no? Yo pienso, vaya. Vale, vamos a romper esto. Mira cómo los endermans te miran esperando que los mires todos ellos. Están súper bien hechos, eh. Es decir, no, que no, que para nada he matado a todos tus primos. Vale, que te han mentido. Vale, un poquito de magma, perfecto. Quiero tener esto en clip porque me parece muy, muy buena estrategia, la verdad. Vamos a intentar tener todo el magma posible y vamos a ver qué tal funciona. Sobre todo quiero ver qué tal funciona. Esto lo voy a dejar, evidentemente, porque si ha matado tantos endermans será por algo. Pero quiero rodear mi casa de bloques de magma, la verdad. Que creo que con 33 me da, eh. Espero. Oh, Dios mío. Otro más. Y se siguen quitando vida. Se siguen quitando vida. Son increíbles, la verdad. ¿Dónde coloco las endermans? Es que mira, mira. Bueno, pero también porque se golpean con la lava. Vale. No, 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 no. No, no, no. Vale. Lo he encerrado, más o menos. Oh, Dios mío. Cuenco, 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 cuenco. Situación tensa, eh. Lo sé, soy consciente. Soy consciente, situación tensa. Oh, Dios mío. ¿Quién me ha golpeado? Vale, situación tensa, soy consciente. Vale, increíble. Gracias. ¿Te puede salir? Esto está, esto es transparente. Esto está mal hecho, la verdad. Oh, Dios mío. Esto ha estado, eso ha estado demasiado cerca. No sé ni cómo me he salvado, la verdad. Es que me ha escuchado solo los sonidos, tío. Qué locura. Vale, Carlos. Vale, yo creo que sí queda, eh. Vale. Perfecto. Y me gustaría también en las entradas que hubiese un poquito más. Ram 4 aquí. Otros. 1, 2, 3, 4, 4. 3, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Y veis, por ejemplo, ya se están quitando vida. Eso es extremadamente positivo porque además me deja las enderpearls literalmente al lado de casa. Lo cual es como, muchas gracias. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí se están quitando vida. Perfecto. Yo también me voy a quitar vida, ¿no? Pero yo no soy tantos endermans. Entonces, a lo mejor es algo positivo. Se teletransportan al quitarse vida con esto. Así que no sé hasta qué punto. Pero... Pero voy a intentarlo. Voy a intentar atraer alguno. A ver si puedo atraer alguno. Vale. A ver si puedo atraerlos. Oh, Dios mío. Me ha matado. No me ha dado nada. Claro, es que simplemente mirarlos, ¿no? Simplemente los miro. Van hacia aquí y se van quitando vida auto. Siempre y cuando no se teletransporten aquí. Que creo que la manera de hacer que no se teletransporten aquí es haciendo esto. Y así también puedo mirar a los endermans directamente, ¿no? Así que nada. Así es como conseguimos enderpearls. La verdad, bastante bien jugado. Poco más que decir. Simplemente a esperar. Y que esto de sus frutos. Nada más, la verdad. Me gustaría conseguir losas y herramientas. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente clip. Voy a deciros que he conseguido ya unas cuantas más enderpearls. Cinco enderpearls. Y es que he mejorado un poquito el sistema. Vale. Básicamente ahora atraigo a los endermans desde aquí. Sin tener que saltar. Y estos se quitan bloque. Se quitan vida, perdón. ¿Con qué se quitan vida? Pues básicamente con esto. Vale. Como veis. He colocado botones. Y ahora pues básicamente los endermans simplemente se confunden. No es lo ideal hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Porque se me puede transportar literalmente detrás. Existe una pequeña posibilidad de que el aldeano. Ahí. De que el enderman. Se me teletransporte justo detrás como acaba de pasar. Vale. Así que lo suyo es estar en el centro quietecito. Sin hacer absolutamente nada. Ahí ha muerto. Perfecto. Lo suyo es estar quieto sin hacer absolutamente nada. Pero bueno. Vamos a ver dónde ha muerto. Que es lo más complicado. Y creo que aquí, ¿verdad? Aquí ha soltado... Bueno, aquí hay experiencia. Así que nada. No ha soltado a enderpearls. Aún así, aún todo lo que estoy haciendo es extremadamente complicado. Creo que francamente la mejor manera de hacer que no spawnen endermans es colocando un techo. Lo que pasa que, como comprenderéis, ¿no? Me apetece mucho colocar techo. Pero si es lo que toca hacer, pues es lo que hay. Así que vamos a colocar techo de losas. No lo quería hacer, de verdad. Lo digo en serio. No por nada. Simplemente por tema estético, ¿no? Pero va a haber que colocar un techo tal que así. Y así evitaremos que absolutamente cualquier enderman puede llegar a tepearse. Y sobre todo llegar a colarse, ¿no? Que es lo que es a lo mejor lo más importante. No por nada. Simplemente no caben. ¿Vale? ¿Veis que todavía me pueden golpear? Esto es porque no están las puertas. Aquí me gustaría poder colocar losas, pero no. ¿Vale? Y sí, esta es la técnica de ahora. Por eso no quería poner nada, pero... Vamos a cerrar puertas. Ahora tanta puerta, la verdad, es que no es tan útil. Pero, bueno, ahí está. Eso sí. Si les meto un golpe, el crítico que se llevan es importante. A ver si mato a alguno. Que básicamente es muy tardío, porque se van quitando vidas poquito a poquito. Y pues algunos se pierden en el proceso, se teletransportan a la lava, mueren en la lava. Ese, por ejemplo, está más muerto que vamos. Ahí está. Muchos simplemente se olvidan de que están enfadados. Y pese a estar a media vida, pues no hay nada por mí. ¿Vale? Ahí está. Enderpearl. Perfecto. Y pues es muy fácil. Realmente no tengo que hacer absolutamente nada. He de ir con cuidado de cómo lo juego. Y ya está. Simplemente se van acercando ellos. Yo los voy golpeando. Simplemente... Lo de golpear es simplemente para acelerar el proceso y para asegurarme de que no se olviden de mí. Y como veis, no sé dónde se teletransportan, la verdad. Habrá alguna zona así cercana en la que se puedan teletransportar. A ver si puedo matar a este último. Y... Enderpearl. Let's fucking go. Pues nada. A ver si consigo todas las Enderpearls. Ya tengo dos más. Siete en total. Así que... Sigamos. Bueno, gente. Pues he farmeado todas estas Enderpearls. He cambiado mi método de conseguir Enderpearls. Y es que al final, pues... Poniendo el techo, que es el truco típico, ¿no? Que usa todo el mundo. Pues he tomado la decisión de... Poniendo este techo, creo que era mucho más convencional. Simplemente matar a los Endermans como se mata típicamente, ¿no? En plan, coge un Enderman, lo atraes. Ese justo se ha quemado. Así que hemos tenido bastante mala suerte. A ver si podemos conseguir un Enderpearl así fácil. Entonces coges al Enderman, lo atraes. Le vas golpeando con una aspa de madera que no quita absolutamente nada. Pero bueno. Vamos a intentar pillar los críticos. Eso sí. Porque un crítico sí se nota. Perfecto. Oye. Ahí está, crítico. Que vuelva, que vuelva. Crítico. Muerto. Y así es como iríamos matando a los Endermans, ¿vale? Hasta finalmente, pues, conseguir las Enderpearls. Como veis, pues tengo B19. Son más que suficientes, por supuesto. Así que que nadie se preocupe. No había farmeado tantas en mi vida, la verdad. No así. Y, mira, ya tenemos B19. Entonces, muy bien. ¿Qué vamos a estar haciendo ahora? Pues ahora lo que voy a estar haciendo es una tarea mucho más sencilla. Bueno, mucho más sencilla. No, mucho... A ver, no voy a decir sencilla. Pero sí que lleva menos inteligencia, ¿vale? Que es el hecho de farmear, como hemos dicho antes. Oro, ¿vale? Necesito oro. Se me ha roto la pechera, tal. Pasáis por aquí, perfecto. Se me ha roto la pechera y todo. Y, pues, empezamos a necesitar oro. Ahí está el portal, como veis. Sí se puede ver desde aquí. Ahí está el portal. Eso azulito es el portal. Y yo necesito oro, ¿vale? Así que lo que voy a estar haciendo va a ser picarlo. Poquito a poco me cubro. Y empiezo a picar oro. Con cuidado de que puede haber lava. ¿Vale? Y así. ¿Vale? Así es como... Esto es lo que voy a estar haciendo durante este rato. Como veis, hay mobs. Desgraciadamente, los vimos en donde sale oro. Como, por ejemplo, este. Spawnean mobs hostiles. Bueno, este y en todos los que spawnean oro. Y es que, bueno, es lo que hay. Estos me crujen, pero como voy con armadura de oro, pues no me hacen nada. Así que tengo esa buena suerte. Pero aún así he de ir con cautela, ¿vale? Porque si encuentro esta cuna de oro, pues me voy a tener que cubrir. Que no me vean picando el oro. Y todo eso. Así que, a ver cuánto oro tengo. 46 pepitas. Voy a estar consiguiendo bastante oro, gente. Y en cuanto lo tenga, os digo el siguiente paso. Bueno, pues gente, ha pasado ya mucho rato desde el último clip, la verdad. Y... Pues nada. Simplemente deciros que he estado picando un poquito. Un poquito de oro. Y no tengo un stack de oro, la verdad. O sea, no... Esa era mi meta, pero me he dado cuenta de que es extremadamente complicado conseguirlo. Y solo tengo 46. Como veis, mi armadura está hecha mierda. Así que vamos a hacernos otra. Aunque esto me cueste. Literalmente todo el oro que acabo de conseguir. Esta armadura me la voy a dejar por aquí. Perfecto. Y vamos a aprovechar ahora que vamos full oro. Y vamos a buscar un Netherfortress. ¿Vale? Encontrar un Netherfort no significa que tengamos la partida hecha. Ni muchísimo menos. Porque hay que matar los blazes y hay que hacerlo muy, muy despacito. Con la infiedra que tengo, con los bloques que tengo. Usarlos muy bien para ir avanzando poco a poco hasta encontrar finalmente los blazes, ¿no? Pero bueno, primero hay que encontrar el Netherfortress. Así que lo que voy a estar haciendo va a ser lo que he hecho hasta ahora. Por cierto, de farming hago también champiñones. A medida que voy andando los voy pillando y... Básicamente porque es que si no mi inventario sería un desastre. O sea, no sería un desastre, perdón. Me estaría muriendo de hambre directamente, ¿vale? Entonces voy a bastantes chunks. Se me hace bastante raro que en todo lo que haya avanzado no haya encontrado ni un solo... ¿Me estáis poniendo un gaste? No sé de dónde. No haya encontrado ningún solo Netherfortress. Supongo que serán muy complicados de ver con este texture pack. Como veis, perdón, se ve todo muy, muy demasiado rojizo. Y eso supongo que dificulta ver bloques más oscuros, la verdad. No lo sé, no lo sé. Pero la realidad es esta. Y no he encontrado... No he encontrado ninguno del Fort. Yo voy a seguir avanzando, evidentemente. Pero que vaya, que me podían dar uno. Así que nada, no me queda nada más que seguir avanzando y avanzando hasta que... Hasta que encuentre uno. No, voy a hacer unos cuantos picos porque esto va para largo. Cu, 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 tu, cu. Venga, perfecto. A ver qué somos capaces de encontrar, gente. Venga. Voy a bastantes chunks. Voy a chunks suficientes como para poder ver un Netherfort fácil. No me lo pongo más pues porque estoy con el texture pack este que evidentemente chupa muchísimo. Uy, uy, vale. Ahí están los jabolitos. Este bioma no me gusta ir por este bioma, la verdad. Es de los biomas que más complicaciones me ha dado. De largo, vaya. De largo. A ver. Uf, uf. Por aquí como bajo. Cago en Dios, he de dar toda la vuelta, tío. Pues nada, gente. A buscar un puto Netherfort. La verdad es que estoy avanzando mucho. Lo del oro sé que ha sido solo un clip, pero tranquilamente habrán pasado 5 o 6 días. O sea, he estado mucho, demasiado rato para conseguirlo. O sea, es extrem... Me cago en Dios. Es extremadamente tedioso porque me voy a parar, coger... Vale. Coger Netherrack. Ir con cuidado con estos piglins para que no me golpeen. Ir buscando tal. Correr. Ahora que necesito comida. No sé qué. Se me ha terminado la comida, bla, bla, bla. Eso. De verdad es... Es extremadamente más tedioso de lo que a uno le parece. Vale. O sea, esto yo os lo digo. Y es que veis este tipo de momentos que hacen perder minutos y minutos, ¿no? O sea, es evidente. A ver cómo salgo de aquí sin que me maten. Porque es que al final jugar sin un cubo de lava es lo que tiene, ¿no? Vale, rápido. Vale, están peleando entre sí, por fin. Normalmente suelen pelear antes entre sí, pero bueno, siempre se han tardado tanto. Claro, ¿mejor había otra manera más ingeniosa de conseguir comida? Seguro que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Pero esta es la mía. Y bueno, pues... Y lo que yo uso. Vale, tu cubo. Perfecto, doble bloque. Antes no sé por qué no me ha salido. Esta lava la voy a tapar. Vamos a tapar tal que así. Bonito gast, ¿eh? Espero que no me haga el foco. Pues nada, encontrar una derforte es extremadamente complicado. Así que voy a ir con calma. Y os lo voy a enseñar en el siguiente clip, ¿vale? Venga, gente. Nos vemos. Bueno, me está persiguiendo un gast. Y me están disparando. Pero quería enseñaros simplemente cómo se ve esto. La armadura está muy bien. Bueno, el casco empieza a aflojear, la verdad. Quería enseñaros cómo se ve este bioma, la verdad. Soy consciente de que este es el bioma más complicado de Minecraft. Pero tengo una serie en donde me pasé Minecraft con medio corazón. Y crucé este bioma en esa serie y vi que no me hicieron ningún golpe. Y desde entonces le tengo muy poco respeto. La verdad, demasiado poco. Y pues así es como se ve. Con el RTX se ve espeluznante. Se ve... Bueno, que da putísimo miedo. Pero es que... Aún así hay que ir con muchísimo cuidado que no me maten. Vale. Aún así hay que ir con mucho cuidado. Y sigo sin encontrarlo en el fort, ¿eh? Por cierto, simplemente quería enseñaros el bioma. Me ha parecido muy bonito. Y quería enseñaroslo sin más. A ver, es bonito pues porque está la lava. Y la lava pues tiene este efecto que tiene. Desde aquí se ve un poquito mejor. Es precioso, ¿eh? Sin duda alguna. A ver si encuentro en el fort, gente. Va, champiñón marrón. No voy muy bien de comida, la verdad. Siempre intento ajustarlo al 60... A ver, 60 a 50. Tener 50 de cada. Y ahora justo que acabo de encontrar esto, pues llevar más. Porque no quiero llenarme tampoco el inventario a saco. Pero... Tengo la armadura bien. No me... No... Creo que no me he quitado daño, prácticamente. A lo mejor de caída puede ser. Pero... No me apetece meterme ahí. Ahora mismo no estoy muy en... ¿Cuántas herramientas? He cogido un poquito de madera. Tampoco mucha. Vale. Vamos a ir con champiluces. Vamos a bajar. Eso, por si alguien no sabe lo que es, es un netherfort. ¿Vale? Es lo que estábamos buscando. Y... ¿Qué pasa? Que es extremadamente complicado. Sobre todo con el staff que llevo. No sé muy bien cómo... Cómo lo vamos a hacer. La verdad. Champiluces no iluminan nada. Se ve muy poco. Eso es un blaze. Ya me están trackeando, ¿verdad? El blaze ese me está trackeando ya. Vale. He de moverme rápido, ¿no? Hay Wither Skeletons. Ahí hay un blaze. Buah. ¿Qué dirás? Ahí debajo hay un Wither Skeleton. Lo peor es que se ve tan, tan poco. Es que me voy a dejar la... Me voy a... Es que ni bajándome la luz se ve nada, tío. Ahí lo tienes. ¿Qué hago? Generador. Ponerme ahí sería buena idea si no hubiese ahí algún mob, la verdad. Voy a intentar jugármela y entrar aquí. No veo nada, ¿eh? No veo absolutamente nada. Vale. Mi única tarea es matar a estos bichos. Ya está. Sin que me golpee nadie más. Mi única maldita tarea es matar a estos bichos. Tuk, tuk. Ahí está. Vale. Matarlos. Irme. Sin más. Es extremadamente peligroso, la verdad. No me lo había planteado tan, tan difícil. Pero ahora que estoy aquí... Guau. A ver, es que gracias a eso tengo luz, ¿eh? Pero puedo poner esto también, ¿eh? También te lo digo. Vamos a quitar esto de aquí. Poner esto. Supongo que se spawnean igual. Se spawnean igual los blazes. Y si se spawnean en menor cantidad, mejor. Una vara de blaze, vale. ¿Cuántas necesitamos? ¿Unas diez? Venga. Unas diez. Vamos a farmear más. Aunque, bueno, si alguna vez volvemos, vamos a volver full diamond aquí. Así que no debería haber ningún problema. Eh, veo que nos están spawneando. Espero que no sea por las chantas. Vale. No es por... ¿Se spawneó arriba? ¿En dónde? Abajo, ¿no? Da igual. Todo lo que no sea spawne aquí arriba, no voy a matarlo. O sea, no voy a bajar a matar al blaze, la verdad. Dios mío. Lo chungo que es. O sea, os lo juro, ¿eh? No me lo esperaba para nada tan tan mal. O sea, es que es muy complicado, tío. Que está todo lleno de mobs. Esta parte sí que la voy a tener que cubrir. Esta parte hacer así, para que no estén ahí todo el rato cargando. Aquí a ver si se spawnean más. Esto lo voy a hacer con mucha calma, ¿eh? Me da igual todos los mobs que hayan. Me da igual todo. Vale. Ahí está. Ahí voy a spawnear uno. Otra vara más. Vale. Acá entra uno. Perfecto. No sé cómo ha entrado. No sé si voy a ser capaz de atraerlo. Aquí escucho otro, tío. Son muy listos los blazes, ¿eh? Ahí donde los veis son muy, muy listos. Tenemos tres varitas. Necesitamos solo diez. ¡Oh! Nivel treinta. Ok. Bueno, vamos a... Es extremadamente inteligente hacer así. Básicamente porque así evitas que te nada. Gast me la líe. Ni nada por el estilo. Vale. Vente. Voy a matarlo simplemente por... Vale. Spawnear uno. Vale. Ahora sí que van a venir los blazes, ¿no? Ahora pueden venir andando. A lo mejor ahora sí que vienen. Lo mejor sería colocarles aquí un hueco. Y si disparan, sé. Que les sea imposible darme. Mira, mira cómo se acerca a mí. Vale. Se aleja. Muerto. Easy. Vale. Voy a tener que cubrir esta parte de arriba también. Antes de que se me cuele. Tardando. Que salte. Que salte. Que salte. Que salte y se vaya. Vale. Me va a tocar más al lance. Salta, salta. Salta, salta, salta. Salta y te pongo bloque. Vale. Algo tiene que le estar bloqueando al salto. Que es... Estos bloques de aquí le están bloqueando. ¿Veis este gas? Ah. Joder. Es problemático, eh. De momento no os pone a ningún blaze detrás mío. Perdón. Déjame romperla. Ya puede salir. Vale. Ya. Ya no me puede entrar nadie. GG. Protección. Perfecta. Los blazes de momento aquí no están spawneando. Me gustaría que lo hicieran. La verdad. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. Es lo que antes. Sin pausa. Pero sin triste. Creo que si quito esto. Va a salir uno. Sí. Es por los... Las champiluzes, tío. Uy, ya ves. Es porque hay demasiada luz. Por eso no spawnean demasiados. Voy a quitar solo una y así... Bueno, voy a quitar dos. Voy a quitar tres, cuatro. Para que puedan spawnear un poco. Nos han spawneado este. Muerto. Perfecto. Y vamos a ir con mucho cuidado. Tres varitas de blaze solo. Vale. Las voy a topar todas. Vale. Ponemos. Esto luego... El clip... El clip es muy largo. Pero luego pondré lo que me salga de los huevos. Simplemente quiero grabarlo por si muero. Quiero grabar todo. De momento vamos muy, muy, muy bien. La verdad. Ahí está. Perfecto. Cuatro varitas. Ok. Pues ya. No voy a grabar cómo mato uno por uno. Voy a dejarlos cuando tenga diez. Así que nos vemos. Vale. Último blaze. Vale. Oh. Ok. He cogido la varita. Tengo once varitas. What? Aquí había otra low. Vale. A ver. Ya. Se me está empezando a complicar. Se me está empezando a complicar. He puesto aquí una mesa de casteo para hacerme más espadas. A ver. ¿Cómo salgo de aquí, tío? Que el problema no es entrar, eh. El problema es salir. A ver cómo salimos de aquí, tío. Estamos rodeados de blazes. He tenido un montón de problemas con los tejados porque me quería disparar un gas, tío. Y he tenido que cubrirlo todo. Y este blaze necesito que me dispare, tío. Necesito que me dispare, tío. Necesito que me haga el bait de disparar. Que me dispare. Perfecto. Y si no voy a hacer un camino chetado. Hago camino chetado. De entrada y de salida. Y hala. Así sí. Carga, carga. Carga fuego, carga fuego. Espero que deje cargar. Que deje mirarme sin más. Ahora voy a poner las champiluces otra vez porque, madre mía. Se está complicando un poco la cosa. Oh, Dios. Bueno, ahora ya puedo volver a las coordenadas del antes que eran menos 200. No sé qué más, la verdad. Vale, ahora ya está. Menos 280 o algo así en la capa, pues, de la lava. Así que... Hay que volver para allá y hacerme los ojos de Lender. Ojos de Lender, perdón. No sé cómo se llama. Vale. Pues nada. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Ahora solo me falta volver con vida. No tengo bloques, prácticamente. Me los he gastado todos ahí. Bien hecho. Bien hecho. Pero nada. Me toca volver y no volver a tocar nunca más esa zona. Muy posiblemente vuelva rompiendo bloques. No os voy a mentir, la verdad. No por nada. Simplemente... Voy a matar este cubito. Simplemente no me apetece jugármela. Voy a volver cavando un túnel gigante. Ya sé que voy con herramientas de madera, bla, bla, bla. Perfecto. Ay, Dios. Qué dolor de cabeza, lo juro, eh. Lo juro, lo juro. Bueno, gente. Ya estoy llegando en mi base. Vale, ya estoy llegando hacia la base. Es eso de ahí. Y... Pues nada. Tengo una armadura hecha mierda. Herramientas... No me he pegado con nadie, la verdad. He ido haciendo túneles y... Tampoco tantos túneles, eh. Tampoco he gastado tanto. Pero me he gastado unos cuantos picos de madera. Eso sí que es cierto. Ya estoy como el puto culo. Ah, y eso, la armadura está... Uh, la armadura está hecha en la mitad. Es que he jugado un poco a salir corriendo y evitar daños y colocar los bloques de netherrack que he picado. Bla, bla, bla. Y todo lo demás lo he dejado un poquito de lado. Porque quería volver rápido, ¿sabes? Y si me pongo a pelear con cada mob que me encuentro, voy a tener... O sea, ya sabéis que soy de pasar de los mobs. Vale. Eh... Pues nada. Varitas de llama. Tenemos todas estas perlas. Evidentemente no hace falta gastarlas todas, pero hostia puta, tío. Por fin. Por fin lo tengo, tío. Tuku, 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 tuku. Tuku, 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 tuku. Tuku. Vale. Ahora mismo hay un problema. Una vara de llama me la voy a guardar para las pociones. Lo demás lo puedo convertir en si me apetece. Y hacer... No voy a hacer 20, pero a lo mejor tener 12. Así, simplemente para ir tirando para el futuro sobre 100 días. Vale. Tuku, tuku. A ver, lo malo es que no hemos investigado el Nether Fortress. Pero como comprenderéis, no tiene mucho sentido investigar el Nether Fortress. Porque este sobre 100 días, pues vale, simplemente... Y va simplemente de conseguir esto, ¿no? De conseguir los ojos de Lend. Y ya lo he... Ya lo he conseguido, la verdad. O sea, no... Ya hemos cumplido el objetivo. Y pues ponerme a farmear Nether Fortress para conseguir... Iron o... Intercambiar con Piglins oro para conseguir Iron. Es una tontería porque luego voy a volver al Overworld. Cosa que si... Si me apetece, puedo hacer ya. La verdad. O sea, lo que... Lo que era supervivencia... Lo que era supervivencia del Nether... Ya lo hemos hecho. Así que he cogido ya todos los ítems. Vamos a volver al portal. No sé cuánto habrá durado el vídeo, la verdad. Tengo una serie de sobreviviendo al Nether explícitamente en donde hago todo lo de conseguir... Full Iron y bla, bla, bla. Pero es que de verdad, ahora mismo no tiene sentido porque voy a volver al Overworld. Voy a tener full Diamante y tal. Pero lo que ha sido sobrevivir al Nether sin ningún tipo de Staff... Lo hemos hecho. Así que estoy bastante contento. Lo hemos hecho con RTX. No es nada fácil, eh. Te lo tomas mucho más en serio. Los mobs parecen más hostiles. Si lo juegas como lo he jugado yo... Bastante estratégico, tal. Es muy tardío todo. No sé si habré estado 100 días jugando, pero... O sea, 100 días dentro del juego. Pero tranquilamente más de 70, sí. La verdad. No voy a mentir, eh. Entre encontrar el Nether Fortress y todo... Se me ha ido un poco el farmear oro. Es extremadamente tedioso. Y pues nada. Ahora ya estoy... Ya estoy aquí. ¿Vale? Para terminar el episodio de sobreviviendo 100 días. Si me permitís, vamos a hacer una cosa bastante guay. ¿Vale? Y es que de la misma manera que guardamos la armadura del Overworld así... Me gustaría guardarla del Nether. Y guardar todo el Staff del Nether. En un cofre. A modo de... De icono, ¿no? De icono. Entonces, vamos a hacer una pequeña estructura. En este mundo. Porque la verdad me mola... Me mola la idea de esta serie de... Sobrevivir a las tres dimensiones con... Con estas técnicas, ¿no? Entonces vamos a aprovechar que los bloques son tan raros y tal. Y lo que vamos a hacer va a ser... ¿Dónde la puedo poner la estructura? ¿La puedo poner aquí? Sí, ¿no? No se aprecia mucho. Soy consciente. Pero lo voy a hacer con este bloque porque al fin y al cabo... Lo que hemos hecho ha sido conseguir... Oh, puedo usar los dos. Puedo usar los dos. Vale. Lo que me gustaría es... Hacer una estructura tampoco no muy compleja. La verdad no quiero. En donde pueda colocar un poco... Pues un recuerdo, ¿no? Vale. A ver cómo me queda la estructura. De momento está quedando otra que así. Es extremadamente fea, la verdad. Pero es que los bloques del Nether también son extremadamente feos. Lo que puedo hacer también... Es verdad, no me he crafteado ni una sola pala, ¿eh? Ni una sola pala en... Bueno, es que tampoco sirve de nada, ¿no? En el Nether. Pero es verdad, no me había dado cuenta de eso, ¿no? Vamos a quitar toda la tierra que rodea de esto. Lo lo podía hacer con una palita, la verdad. Aprovechando ya estos momentos juntos. Vamos a hacer una pala. Tupu, tupu, tupu. Estos también los voy a quitar. No tengo lava, así que no puedo decorar esto con lava. Pero me gustaría. Vale. Lo que puedo hacer es hacer ver como que está sumergido esto en infiedra. Sé que es muy feo, ¿eh? Lo sé. Me da igual, la verdad. Puedo hacer ver que esto está agigido un poquito. Tampoco mucho no me quiero pasar. Pero ya, a little bit nunca va mal. ¿Vale? Ok, esta estructura empieza a molar más. Esta estructura empieza a molar más. Y lo que puedo colocar arriba son simplemente cofres con el staff que he conseguido, ¿no? A modo de, hey, este es mi staff. Y no solamente es acutrada. O sea, sí, hacer así, colocar todo mi staff. En el mismo orden, además, lo vamos a colocar. O sea, sí, esto está muy bien. Ups, aquí me he liado. Así está muy bien. Pero me gustaría hacer un detallito, ¿vale? Así que si me permitís, vamos a hacer este detallito. Que os va a molar, os va a molar, ¿vale? La armadura, dejadme un momento. Espero que no se me rompa. Dejadme un momento porque vamos a hacer un detalle guay con... Vale, este era mi antiguo staff, ¿vale? Bueno, la armadura Fuji era simplemente... Pues para no gastar la de diamante. Vale, aquí hay palos. No sé si me quedaba losas. Y con esto hacemos así. Y... Un palo más. Vamos a gastar 400 de madera más. Perfecto. Tuku, tuku. Cogemos un soporte. Y voy a poner mi armadura por aquí. A modo de... Hay tirito. Kuku, kuku, kuku. Un estofado por una mano. Y la espada en la otra mano, por favor. Y la otra mano, pues, no, poner este. Happens. No sé por qué tengo dos. Vale, pues... ¿Cómo lo veis? Mejor, ¿no? Más o menos. Un poquito de netherrack a lo mejor. Esto evidentemente de noche se ve mucho mejor. Es como son. Perfecto, tío. He hecho una estructura extremadamente fea. La cual define... Define el nether, tío. Define muy bien el nether. Fuera coñas. Vamos a coger losas. A ver, el basalto lo puedo poner también, tío. Voy a coger el pico. Espero que no se me rompa. Por eso no lo quería usar, pero... El basalto se puede poner también. También. Vale. Romper. Ahora, ahora, ahora va mejorando. Va empezando a mejorar, eh. Esto es porque se lo puede romper. Sin más. Aquí, esto lo voy a cambiar por ladrillos. Y... Champiluz, para que se vea bien. Pongo... La puedo poner aquí arriba. Ponerla así es muy cutre. La puedo poner así. A modo de... El cofre está enterrado. Muy bien, extremadamente feo. Me gusta. Epa, el pico de madera es extremadamente importante. No sé si puedo abrirlo. No. Vale. Vamos a dejar el pico. ¿Dónde está mi espada? No lo sé. Se me habrá roto. I think. Tuk, 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 tuk. Ahí había un palo. Es que no... Ala, la espada la he dejado aquí. Vale. Pues... Esta es mi estructura, la verdad. Voy a esperar a que sea de noche para verla. Pero, pues... Aquí finaliza el episodio. Vale. Ya os aviso. Aquí finaliza el episodio. Y en el siguiente episodio vamos a terminar... Pues básicamente pasándonos la peor dimensión. Que es las... Es básicamente la de... No, no. Por favor. Ya he tenido suficiente, de verdad. No juro. Es básicamente la de Lens. Vale. Es la más mierda. Que yo, bueno. Que yo consideré. No sé por qué estoy haciendo esto, la verdad. O sea, podría ir a por mi afilado a cuatro y meterme un espadazo y ya está. Pero... Seguramente en el siguiente episodio... En este vídeo vamos a estar farmeando recursos. Para tema... Para tema poder ir a Lens. Tranquilos. Tal. Así que apóyate a este vídeo. Porque se va a venir otro. De RTX. No he visto cómo es el Lens, eh. Tío, cómo se muera. O sea, cómo explote. Antes de que lo pueda matar me voy a cabrear, eh. Imaginaros hacer esto con todos los mods de Minecraft. Si no, no. Pues nada. Me despido ya. Con este altar. Con RTX todo se ve demasiado bien. Es que me veo cómo se ven los locos, tío. Me despido ya con este altar. Espero que os haya gustado este vídeo. En el próximo episodio nos vamos a encontrar. No me quiero equipar la armadura. Porque está feo. Pero nos vamos a encontrar con esta armadura. Así que no se preocupen. Y pues... Chao, chao, gente. Bye, bye. Kiss, kiss. Os quiero.